Una de la tarde de 40 minutos y mucha atención que a esta hora hay noticias sobre la sesión en la que fue escogido José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Nicole Buitrago, ¿de qué se trata? Estefanny, se trata de un audio conocido por el programa Mañanas Blue de Blue Radio, audio grabado en medio de la sesión del 21 de marzo de 2024 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. Específicamente el final de esa reunión, después de que ya habían votado a favor de José Ismael Peña como rector de la universidad. Al cerrar la reunión y leer el acta, la única objeción que tuvo la ministra de Educación, Aurora Vergara, como presidenta de este consejo, fue corregir el dato del lugar de expedición de la cédula de José Ismael Peña. Le habían puesto marinilla, pero era chiquinquirá y claramente se escucha cuando la ministra acepta el acta de nombramiento y solo pide corregir este dato para posteriormente firmar la resolución. Escuchemos. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cómplase. Dada en Bogotá, Distrito Capital, a los 21 días del mes de marzo del año 2024. Aurora Vergara Figueroa, presidenta. Y también queríamos hacer una precisión, que la cédula no es de marinilla, sino de chiquinquirá. ¿Están todos de acuerdo con esta resolución? ¿Tienen alguna observación a la resolución? No. Sí, gracias María. Pero entonces les pediría que verifiquen un poco más los datos para evitar situaciones de ese estilo. Entonces hagan una revisión final. Y esto se puede hacer posteriormente, ¿cierto? Esta se puede firmar posteriormente, sin embargo... Mientras verifiquen, si verifiquen bien los datos mientras tanto. Entonces, consejeros, consejeras, pongo consideración de ustedes para levantar oficialmente esa sesión del Consejo Supremo Universitario. Y que tengan una feliz noche. Esto sin duda podría cambiar el rumbo sobre la elección de Leopoldo Murira como rector de la Universidad Nacional. Recordemos que hay varias demandas en curso, otras que se avecinan, y un fallo pendiente del Consejo de Estado respaldando o no la elección de José Ismael Peña como rector de esta universidad. ¡Gracias!